¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver cómo nos va aquí! Empezó lo chido, empezó lo chido, pariente. Ahora sí, compas, pues... Andamos en el Panteón de la Lima. Aquí conocido... De aquí de Culiacán, está enfrente de la universidad. Pues aquí andábamos, miren, la neta no se ve ni madre aquí, compitas. Muy grande. A ver si no nos quitan el pinche carrera para los atales. Compacañado, mira, va por delante el viejo, le vale verme. ¿Qué, Bruno? ¿Cómo anda, viejo? Bien. Haciendo una salta. Mira, amigos, como les digo, aquí andábamos en uno de los Panteones más tenebrosos de poder decir de aquí de Culiacán. Hay varias leyendas que han pasado aquí, según. Dicen que se aparece una niña. La verdad, no he visto yo nunca nada. Pero sí me ha tocado escuchar a mí. Una vez sí me tocó escuchar aquí. Andábamos arreglando en la tumba a mi abuelo. De hecho, aquí está mi abuelo. Y me tocó escuchar como una niña llorando, pero pues no sé, nunca me ha tocado ver nada. ¿Cómo andas, Víctor, tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué rollo? Aguas, aguas, siren. Aquí te pones trucha y vas para abajo. Vas para allá. Vas para allá, nomás te pones trucha aquí, compita. Uy. Un tapo, un tapo. No, güey, está. Sí está tenebroso el asunto, la neta. No se compara con el otro panteón que habíamos dicho, compa, la neta, en el que andábamos allá. Híjole. El Jochi no vino, compa. La gente que se pregunta dónde está el Jochi. Poco Jochi. La neta, no les voy a decir por qué ni nada, porque pues él tiene sus razones, pero aquí andamos cumpliendo la mayoría de los integrantes. Todo vino. Hoy. ¿El Jochi perdió el reto? Perdió el reto, vamos a tener que bicharlo. Va a tener que bailar. Compa Cañedo, si pierdes el reto, va a tener que bailar en el malecón. Va a jalarse. ¿Tiene mi pedo? No, 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 el gordo. Tiene la peluca y la... Hoy, hoy. Y cuando hubiera el gordo, pero te ayudaría. Sinceramente, nosotros no teníamos pensado hacer esto para la gente que no nos conoce. Somos un grupo de música de aquí, de Culiacán. Nosotros no somos youtubers, la neta. Pero aquí andábamos jugándole al youtuber un ratito. Y más que nada empezó porque nosotros íbamos a trabajar en un panteón y teníamos pensado grabar un poquito. Pero ya que agarró un poquito más de esa herida de esto, pues decidimos... Decidimos entrarle también al video, ya que lo compartió un youtuber de aquí de Culiacán conocido como el compa Rush. Cuachen, compas. Casi hasta abierta, hasta en la tumba, ¿viene? Oye, oye, se escucha, se escucha. ¿Qué, compa Cañedo? ¿No le da miedo a usted nada de esto, viejo? ¿No se siente? ¿No se siente? Tengo más miedo a los vivos que a los muertos, viejo. ¿Y tú, Víctor? ¿Cómo te sientes, gallo? Todo bien. ¿No te da miedo? Tengo hambre nada más. Míralo. ¿Está un poco tenebroso este pantioncito, gallo? No, no más. No, no más. Para la gente que se pregunta como qué hora serán, la neta, pues no sé, pero sí es un poco tarde. Y aquí andamos. Habíamos dicho venir como a las 8, pero pues la neta, siempre pues como... No, no sé. Se nos hizo muy temprano como a las 8, pues mejor decidimos venir más tarde. A ver, ¿qué hora son? ¿Nadie trae el reloj ahí para...? A ver, aquí. Son 11. 11. Pienes un deseo. Pienes un deseo. ¿Quién era? ¿Aquí anda? A ver, póngala, gallo. ¿11. 11. 11 era? 11. 11 para la gente que no nos crea. Ahí le mostramos los teléfonos con la hora. Y el reto pues va a consistir en quedarnos lo más... Lo más tiempo aquí a ver cómo nos va. Guache nomás, viejones. Aquí las tumbas hay de todo tipo. Ahí como de tierra nomás. Guache, guache, ¿escuchaste eso para allá? Para allá sí escuchaste. ¿Escuchaste? Yo escucho como un bote. Yo escucho un bote pateado para allá. A la bestia. No es la misma que venir en Día de Muertos, va. Ah, güey. No, no. Aquí es de verdad. Qué buena. Este no tiene... Ay, Jaime González. Guache, compito. Guache nomás. Guache, guache de la tumba, güey. Pura tierra, güey. No, hombre, compita. Sí está tenebroso el asunto. Sí, sí. Sí, da un poquito de miedo aquí. La neta. ¿Sabes qué pasa por el barrio? Ay, güey. Todo lo que hacemos. Tú, tú, tú vienes bien atrás, loco. Bueno, venga, venga, venga. Venga, su madre, compa cañedo. ¡Ay! Guache nomás, compa, del asunto aquí eres. No mames, loco. Guacha, guacha. Estamos recorriendo todo el panteón de la lima de aquí de Culiacán. Está solo, absolutamente solo. No hay nadie más que nosotros. Nadie, nadie más que nosotros. ¿Qué es eso? ¿Vieron? Guache, guache, escucha. Está la bestia. ¡Ay! ¡A la bestia, a la bestia! No, ve, me apaga, me apaga. No quería asustar. Guache, a la bestia, gallo. A ver, a ver, ahora, tira. No te mames, güey. No te mames, que allá abajo, güey. A ver, te rato a que te cueste de allá abajo un rato. A ver, cañedo, te animas. Fuera basura, güey. Mi casa no me van a soñar. Guache, güey, un puro cagadero, pero... ¿Qué de las madres, compitas? Amigos, como mínimo, yo creo que ya nos ganamos por cumplir el reto que les hayamos prometido grabar. Oh, perdón, grabar. Que nos sigan en las páginas de Grupo Resguardo. Aquí abajo vamos a ponerle el Instagram y todas las redes sociales. Y que nos sigan en Spotify y en YouTube. ¿Cuál ahorita? A ver, te reto que lo levantes. No, pues no se puede, güey. Puedes una losa completa, te pones de ver. Te reto. Levanta la altura, te pago 100 pesos. No, poca levantada. ¿Qué, pues? Ah, para allá, donde está la casita. Con Snapchat grabamos perro. Amigos, pues ya tenemos un ratito aquí. Nos sentamos un rato. Todos no están parados porque les da miedo sentarse aquí, pero... Aquí seguimos, aquí seguimos. Ya llevamos, ¿cuánto? Más o menos, ¿será una hora? Un poquito más. ¿Qué horas son? ¿Poco a la hora? Llevamos como a las 11, ¿no? Sí, como a las 11 ya. 11, 11 era. Porque pediste un deseo, acuérdate. Sí, cierto. 12, 24. Aquí seguimos. Vamos a tratar de aguantar lo máximo posible, mi compo Bruno. Ya, ahí estamos. Ya anda. La Víctor. Vamos a tratar de aguantar lo máximo posible. Vamos a ver hasta qué horas aguantamos. Seguimos, seguimos. Aquí en el panteón mínimo. Ya más de medianoche, amigos. Y aquí seguimos. Aquí seguimos cumpliendo con el reto. Pues, sinceramente, pues no hemos visto nada. O sea, se escuchan ruidos un poquito macabros, pero pues... Hasta ahí el ambiente sí se siente un poquito pesadón, pero... Pues aquí seguimos. Bajo, compa, la pared. Como de niños, mira. Mira, acá son dos. Mira, mira. Mira, Cristian. Nadie quiere caminar primero. Métete. Está entre las pombas. Aquí el cotorreo, compas. Con mucho respeto, pero aquí andamos. Sí, con mucho, con todo respeto, pero aquí andamos. Wow, me paniquearon los globitos esos, güey. Mire movimiento naranja. Aquí a mi compa, le pusieron candado para que no se salga en la noche. Hombre, güey, las tumbas. Métete a la verni. A la verga, cheque. No, no, me asomo pura bestia. ¡Ah, tu madre! Para allá para atrás, mire. Está abierto, eres. Se te va a caer el teléfono. ¿A abierto para allá, mire? No sé si, opa. Te la vieron. Está abierto. Se te va a caer el teléfono, estúpido. Pero no hay caja para allá, para allá. No se me encanta. Como que no... Ahí, pero córrete las telarañas. Pero robaron eso. Como les dijimos la vez pasada, ¿qué grupos se ponen a hacer estas cosas? ¿Para qué? ¿Qué grupo norteño anda haciendo estas cosas, mi Dani? Nada, puro loco, la neta. Puro loco. Para que vean, si lo compartan y le dan mucho apoyo, pues... Vamos ahí, güey. Si lo compartan y le dan apoyo, podemos seguir grabando más cosas. Pero ocupamos que le den apoyo más chile a esos videitos. Amigos, pues aquí seguimos. La verdad, ya dimos varias vueltecitas y pues nada fuera de lo normal. Y pues sinceramente aquí, pues como les hemos dicho, no nos ha tocado ver nada. Más que pues el ambiente un poquito tenso y escuchar poquitos ruidos. Pero nada fuera de lo normal. Pues pueden ser ruidos de gatos, de perros, lo que sea. Pero pues no, nada fuera de lo normal. Aquí seguimos. Ya tenemos ratito, no sé aproximadamente cuánto. Desde la última vez que puse la hora, yo creo que unos 40 minutos. Ahí estaría la hora, ponga la hora, ponga la hora, ponga la hora, la hora, la hora, la hora, la hora. Una de diez. Una Diego, ya. Mami, compa, tenemos ratito. Pasa rápido el tiempo, la neta. Hola. De verga. No, es cierto, siento eterno aquí, güey. Hay que darle hasta que aguantemos. Ese fue el reto de darle hasta que aguantemos. Vamos a ver, vamos a dar otra vuelta ahorita. Yo me acuerdo que por acá, más para aquel lado, había una, como una rejita. A ver si se anima a entrar mi compa Cañedo. ¿Se animará a gallo a entrar? Yo creo que sí, venemos allá. Vámonos, vámonos mi compa Victor. Vámonos para allá. Ay, maldita cucaracha. La agarro, la agarro, la agarro. ¿Dónde me vino a picar? Ahí se me fue. El caza cucaracha valió Bernie. Ay, maldita cucaracha. A ver, a ver. Sí. Fíjate. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, güey? No, por a ver, Bernie. Fíjate, güey, eso es lo café, güey. ¿Es cierto, güey? Vete a la Bernie, aquí sí hay una tabú. A ver, a ver. ¿Guacha? Sí, güey. Nomás que no se alcanza a ver bien. Ahí sí está una tabú. Ya, vete a la Bernie. Guacha, guacha, güey. Hasta esta por la salión, pero no, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay adentro? Estamos a cerrar. ¿No vamos a ir todos? No hay nada, güey. ¿No hay nada? No. A ver. No hay nada, güey. ¿Sí cabes? No hay nada, Simón. A ver. No hay nada, güey. A ver, pero quedarte tú solo aquí y nosotros irnos para allá. ¿Te animas, güey? Sí, güey. No, estás pendejo, güey. Pacho, pacho. Güey, es la mierda. Sí, güey. Porque la raza se viene a cagar ahí. Sí, la raza viene y se está agarrada. ¿Pero qué hay aquí adentro, güey? Nada. Nada. ¿Pura acá, güey, no hay más? ¿Y huele feo? ¿Algo más? Vamos a seguir explorando cada rincón, compita. Seguimos. Amigos, pues seguimos aquí. La verdad, pues hace machín sueño ya. Sinceramente no hemos visto nada. O sea, lo que escuchábamos y se sentía el ambiente medio tenso, pero hasta ahí no hemos visto nada. Ni siquiera, ni el vigilante que hay aquí. No hay nada, ni vigilante hay. Y, pues, no sé qué vaya a proceder. Pues vamos a aguantar hasta que se pueda. Seguimos, pero ya es bien tarde. Ya tenemos ratito. Llegamos como a las 11 y sinceramente, pues, ya tenemos un buen rato. Ya van a ser las 3 ahora sí, ¿qué añedo? Hasta las 3. ¿Tenimos a aguantar hasta las 3? Ya falta un minuto para las 3. La hora del diablo. La hora del diablo, ¿qué añedo? Ey, girar. ¿Te animas a estar aquí a la hora del diablo? Claro que sí. Un minuto. Hay que aguantar mínimo hasta esa hora, compitas. Mínimo. Hay que darle, hay que darle. ¿Cómo, güey? Vamos, vamos, vámonos. ¿Tú quieres? Bacha, para allá si se mira el ambiente bien culero. Ahorita fuimos para allá, pero ya ahorita no quiero animarme a ir a esta hora. Carlos, pero yo soy la verga. A esta hora voy pura bestia. Vamos, vamos, vamos. No, no, güey. A esta hora, güey, fuimos como a las 11 cuando recién llegamos. Ahorita me animo pura bestia a arrimarme para allá. Aquí estamos en la lucecita muy bien. Ustedes dicen, ¿nos arrimamos o no para allá? ¿Puedes ir para allá a ver qué pedo? Tiene un arreglo de coco. Aquí. ¿Qué hay ahí, güey? ¿Un cajón? ¿Se ve la caja? No mames, se ve. ¿Se ve la caja, güey? Es una cajita como de ceniza, güey. Ahí vamos a poner las tomas que está grabando también mi hermano y los demás chavalos. Que vamos, antes de que sea la hora. Vinga, tu madre. No, me cierra nomás. ¿Por eso te digo, güey? Sí, son cenizas. Son cenizas esa madre. ¿Agarla? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué vamos para allá? ¿Pero lo habíamos dicho, pues? Dicen que por aquí aparecen duendes, otros dicen que una niña, pero, pues, sean perros o sean manzanas. Está de tenerle respeto aquí. Mucha guacha que seas, hombre. ¿Qué rollo, güey? Es una, como una capillita chiquita. Ya venimos de salida por acá. Amigos, pues, sinceramente, pues, ya no aguantamos más porque, pues, como les decimos, no, no. No vimos nada, ya dimos vuelta ya de todo el show, ya intentamos ir a las partes más tenebrosas y, pues, sinceramente no hay nada. Yo creo que ya no vamos a pelar, pues, ya como último vinimos aquí de una de las partes más tenebrosas aquí del panteón donde está este árbol. No sé si alcancen a ver. Y, pues, yo creo que ya vamos a pelarnos, ya, ya fue buen rato que estuvimos aquí, pues, ya cumplimos con el reto que habíamos dicho. Sí se siente un poco pesado el asunto, como para estar a estas horas de la madrugada y, pues, sinceramente, ya no sé si fantasmas o si... Gente, a la bestia me paniqueo esa madre. Ya no sé si fantasmas o si gente viva, así que, pues, mejor vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por el video, muchas gracias por apoyarnos. Y, si les gustó, dejen su comentario y vamos a estar grabando más videos próximamente, no solo en el panteón, de otro tipo de contenido ahí. Retos extremos con Dani Cañero. Invito a la gente que siga nuestro disco por cumplir el reto mínimamente, no merecemos eso. Ahí, para que sigan nuestro disco más reciente es Voy de Frente por todas las plataformas digitales. Compá Bruno, ¿cómo se sintió, viejo? Bien. Cansado, ya tenemos un rato aquí. Allá donde me asusté, que parecía que se miraba como una niña. ¿Qué era su nombre? 3.42 ya. No, ya, ya, estuvo bueno. Pues, muchas gracias, amigos, por estar aquí, acompañarnos en el video. Cumplimos el reto y, pues, así que, díganos qué otro tipo de videos quieren ver. Como les repetimos, no somos youtubers, pero, pues, les hacemos un poquito la lucha de andar aquí. En el, ¿cómo se llama? Andamos haciendo un poquito la lucha al ridiculismo, como dicen por ahí. Por aquí vamos todos. ¡Gracias!